No, no esperen regresos. La conocida actriz Aislín Derbez y el destacado actor Mauricio Ockman sorprendieron a toda la industria del entretenimiento al irse de vacaciones junto a su hija Kailani. Cabe destacar que la expareja anunció su separación después de la pandemia, causada por el nuevo coronavirus. Desde hace unas semanas se rumoreaba que Mauricio Ockman y Aislín Derbez podrían estar considerando una reconciliación después de que él anunciara su soltería tras su ruptura con la modelo Paulina Burrola. Sin embargo, ambos han afirmado mantener una excelente amistad a pesar de haber terminado su relación hace varios años. Asimismo, recientemente la revista de espectáculos TV y novelas compartió algunas imágenes que avivaron los rumores de una posible reconciliación entre Aislín Derbez y Mauricio Ockman. Resulta que los protagonistas de la película A la Mala se fueron de vacaciones por Europa junto a su hija Kailani. Desde ese entonces, los internautas de inmediato especularon sobre si los famosos estaban dándose una nueva oportunidad en el amor, aunque parece que mantienen únicamente una excelente relación. No obstante, la publicación de la revista de espectáculos no pasó desapercibida para nadie, ya que los usuarios comentaron sobre lo bien que se ven ellos dos juntos. Por otro lado, otros reconocieron que son unos padres excelentes y que mantienen una buena comunicación por el bienestar de su hija. Finalmente, recordemos que en marzo de 2020, Aislín Derbez, hija de Eugenio Derbez, anunció que su relación con Mauricio Ockman había llegado a su fin. Sin embargo, la pareja pidió respeto por su decisión y solicitó no especular. A pesar de dichos rumores de reconciliación, ambos actores han negado que estén considerando una nueva oportunidad en el amor. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Aislín Derbez y Mauricio Ockman consideran reconciliarse en el futuro? ¿Será que aún queda amor entre ellos? A continuación, los motivos que llevaron a Elena Rojo a ocultar su enfermedad. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!